Estamos trabajando por el bienestar de ustedes. Queremos también agradecer a la Policía Nacional. Hoy estamos haciendo un recorrido por toda la ciudad, verificando el cumplimiento de los requisitos y garantizando la seguridad de toda nuestra comunidad. Por eso, quiero exaltar el trabajo que viene haciendo la Policía Nacional y desde la mano de la institucionalidad hemos podido lograr todo este trabajo articulado por la seguridad de nuestra ciudad. Itahui, ciudad de oportunidades.